Buenos días, mi nombre es Jenny Delgado Casasola, soy bioquímica analista del laboratorio de análisis clínico del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA y hoy voy a hablar sobre pruebas de función renal. Dando una breve introducción, vamos a mencionar todo lo que comprende la función renal. Entre esas están la eliminación de productos de desecho. Esto quiere decir que a partir de la filtración de la sangre, el riñón es capaz de eliminar productos del metabolismo en la orina. Entre esas están generalmente la urea y la creatinina. Regulación del volumen del líquido extracelular. El riñón es capaz de controlar los niveles de líquido que tenemos en el cuerpo, manejando lo que es la concentración de la orina y de ese modo regulando lo que es la homeostasis y un buen control hidroeléctrico. Ayuda a controlar la presión arterial. Esto gracias a que el riñón produce una hormona, que es conocido como la renina, que participa en todo el ciclo de lo que es la renina angiotensina aldosterona. La producción de hormonas, como ya he mencionado anteriormente, el riñón secreta varias hormonas. Entre esas está, por ejemplo, la eritropoyetina, que es la responsable de la producción de glóbulos rojos desde la médula ósea. Activa la vitamina D, que esta a su vez va a hacer que se absorba el calcio y el fósforo a nivel intestinal. La renina, para controlar la presión arterial, el calcitriol y también la activación de la PTH. Mantiene el equilibrio iónico. Esto, gracias a la producción de la orina, donde se tiene un control de los iones. Entre esas están el sodio, potasio, cloro, calcio, fosfatos, entre otros. Y ayuda a producir glóbulos rojos. Como ya había mencionado anteriormente, gracias a la eritropoyetina, se producen glóbulos rojos, que van a ser los responsables de llevar oxígenos a los tejidos y retirar el dióxido de carbono de estos, contribuyendo así a la respiración. Ya entrando a lo que es la fisiología renal, vamos a hablar en sí de lo que es el riñón y la nefrona. El riñón, bueno, tenemos dos, son órganos retroperitoneales, ubicados en la región lumbar de la cavidad abdominal. Como podemos ver, va a contener lo que es una corteza renal y dentro de estas va a haber lo que son las pirámides renales, la cápsula renal y la pelvis renal, que es por donde se recoge la orina. El uréter, que es por donde se elimina hacia la vejiga, para su posterior expulsión al medio externo. La arteria y la vena renal. Cabe recalcar que estos órganos son bastante irrigados por pequeños vasos sanguíneos. La nefrona, que es la unidad anatofuncional del riñón. Por cada riñón existen miles de nefronas. La nefrona va a consistir de dos partes principales, que es el glomérulo, que está rodeado de lo que es la cápsula de Bowman, y los túbulos renales, que a su vez se subdividen en pequeñas partes que cumplen funciones específicas. Entre esas podemos ver el túbulo proximal, asadgenle, el tubo distal y el túbulo colector. ¿Cómo funcionan estos y cómo se llega a formar la orina? De manera rápida podemos decir que la sangre entra a los riñones a través de la arteria renal, donde esta va a ser purificada, pasando por miles de filtros, para después el material de desecho, es decir, todos los productos del metabolismo que no sean de utilidad para el cuerpo sean almacenadas en la vejiga. Y la sangre que ya ha sido purificada retorna nuevamente a circulación sanguínea a partir de la vena renal. Una vez que la vejiga está llena, la orina pasa a través del cuerpo por la uretra hacia medio externo. Como podemos ver en la siguiente imagen, todo este proceso se puede resumir en cuatro pasos. La filtración, que es el paso de la sangre a través del glomérulo y es donde se van a empezar a filtrar ya todo lo que son los productos de desecho y la sangre vuelve a circulación sanguínea. La reabsorción, esto ya se da a nivel tubular, donde hay algunos analitos que le sirven al cuerpo, más que todo en la regulación hidrostática del agua y pasa lo que es la secreción, donde de igual forma en el asa de Henle, por ejemplo, podemos ver que hay algunos metabolitos, como por ejemplo los productos del metabolismo de algunos medicamentos que son excretados en esta parte. Y finalmente la excreción, que es el paso hacia la vejiga y posteriormente al medio externo. Es importante que nosotros conozcamos todo este proceso para poder identificar cuáles son las consecuencias de un mal funcionamiento renal. Entre las más graves y de importancia en salud pública tenemos lo que es la enfermedad renal crónica, que la OMS lo define como una situación patológica en la que existe presencia de indicadores de daño o lesión renal, los que pueden ser alteraciones estructurales o funcionales del riñón y o una reducción de una tasa estimada de filtración glomerular con valores menores a 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entre las causas más frecuentes para la enfermedad renal crónica tenemos lo que es la diabetes. Como había mencionado anteriormente, el riñón es un órgano bastante irrigado y a concentraciones muy altas de azúcar o glucosa en la sangre, estos se van a ver afectados, por lo que van a impedir la función correcta del riñón. Idiopática, ¿qué quiere decir? Que no se conoce la causa en sí, pero en varios estudios lo asocian con factores inmunológicos, factores ambitales o factores genéticos. Vascular, hablamos directamente ya de una hipertensión arterial, donde al ser sometidos a una presión muy alta, los vasos sanguíneos igual dejan de funcionar, por lo que lleva a una mala función renal. La glomerulonefritis, que es la inflamación del glomerulo, que puede deberse a una infección, alergias, etcétera. Y la nefropatía intersticial, que es la inflamación del tejido intersticial del riñón. Todas estas, si son tratadas a su debido tiempo, se puede evitar o frenar el paso a una enfermedad renal crónica. Ya hablando de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, tenemos principales que son alteraciones del equilibrio hidroeléctrico y ácido básico. Como había mencionado, el riñón es el que es capaz de filtrar todo esto irregular, manteniendo una homeostasis. Si es que no llega a funcionar muy bien el riñón, no hay como tal una buena concentración de la orina, por lo que puede haber alteraciones en los electrolitos. Acumulación de solutos orgánicos. Al no poder filtrar correctamente la sangre, no deja pasar los desechos metabólicos del cuerpo, por lo que estos se acumulan en torrente sanguíneo, provocando, por ejemplo, en casos de que no se elimine la hora, una hiperuremia que puede llevar a complicaciones metabólicas después. Pues, una alteración en la producción y metabolismo de ciertas hormonas. Si es que el riñón no está funcionando muy bien, no va a haber como tal la producción de la eritropoyetina, y esto va a conllevar a lo que se conoce como una anemia renal por deficiencia de hierro. No va a haber la activación de la vitamina D, por lo tanto, no va a haber la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, por lo que va a provocar problemas óseos. Y no va a haber una función o una regulación del sistema renina-angiotensinal-dosterona, por lo que puede conllevar a hipertensiones arteriales. Todas estas complicaciones se dan si es que no se trata a tiempo y correctamente la enfermedad renal crónica. La KDIGO en 2012 ha establecido un método de pronóstico para ver en qué etapa se puede encontrar la enfermedad renal crónica. Esto comparando los niveles de albuminuria con los niveles de tasa de filtración glomerular, donde tenemos tres niveles para la albuminuria. Normal a medianamente aumentado, moderadamente aumentado y severamente aumentado. Y con la tasa de filtración glomerular tenemos cinco categorías, donde tenemos normal o aumentado, medianamente disminuido, medianamente a moderadamente disminuido, medianamente moderada a severamente disminuido, severamente disminuido y ya calificando el último como una falla renal. Todos estos datos se deben interpolar, donde podemos ver cuatro rangos. El verde es un bajo riesgo si es que no habría otros marcadores para daño renal. Basándonos en la definición que habíamos leído de la OMS, tendría que haber alguna alteración, más que todo anatómica, para poder indagar de que se trataría de una enfermedad renal crónica. Amarillo es un riesgo moderado, naranja es un alto riesgo, y rojo ya es un riesgo muy alto, casi confirmando que se trataría de una enfermedad renal crónica. En cuanto a las pruebas de función renal, en InLazar realizamos las siguientes pruebas. En sangre, tanto en sangre como en orina. En sangre tenemos a la creatinina sérica, que es un producto final de los músculos a partir de la degradación de la creatina, y este es considerado como el último parámetro que se va a aumentar en caso de una enfermedad renal crónica. Sin embargo, es siempre importante pedirlo para hacer un monitoreo de estos pacientes. La urea y el nitrógeno ureico, que es el producto final del metabolismo de los aminoácidos, de igual forma, al no haber buena filtración, estos se van a acumular en torrente sanguíneo, y por lo tanto los valores van a aumentar, indicando mala función renal. El ácido úrico, que es el producto del metabolismo de las purinas, estos tienden a aumentar, más que todo puede ser también aumentados por la dieta, el estilo de vida, etc. Sin embargo, si estos no son filtrados por el riñón y se aumentan en torrente sanguíneo, pueden llevar a enfermedades metabólicas como es la gota y posteriores complicaciones. Los electrolitos, que nosotros medimos lo que es el sodio, potasio y cloro, que son los encargados de llevar el equilibrio en el medio intra y extracelular, por lo que al no haber una buena concentración de la orina, estos van a llevar a una retención renal, con un aumento de potasio y una disminución del sodio. El calcio y el fósforo, que son minerales abundantes en el organismo, y estos se piden para ver también lo que es la función renal. En caso de una mala función renal, hay una hipocalcemia y una hiperfosfatemia. La albúmina y las proteínas totales. Estas, a la vez de ser parte del perfil hepático, también se piden en los casos para evaluar perfil renal, porque si bien la albúmina es una proteína sintetizada en el hígado, representa alrededor del 60% de las proteínas en el plasma y desempeña funciones muy importantes en el organismo. Al pedir también lo que es proteínas totales como tal, estamos midiendo dos proteínas en específico. Que son la albúmina y la globulina, pero en mayor proporción la albúmina. Estos van a tener a disminuir, porque en una enfermedad renal crónica se da lo que se conoce como proteinuria, el paso de las proteínas hacia la orina. Por lo tanto, van a disminuir en torrente sanguíneo, viendo valores disminuidos de albúmina y proteínas totales en sangre. Ya pruebas de orina. Estas nos sirven más para hacer una evaluación de cómo está el paciente, la evolución de la enfermedad y cómo está funcionando el tratamiento. Tenemos el examen general de orina, que es aquel que nos da un panorama general del funcionamiento del riñón, ya que esto nos va a medir pH, densidad, presencia de células sanguíneas, proteínas, glucosa, etc. Y ya en pacientes renales podemos llegar a observar lo que es la presencia de proteínas y o cilindros relacionados muchas veces a daño tubular. La hematuria, que es presencia de glóbulos rojos. La glucosuria, que es presencia de glucosa, que está relacionada con una diabetes, ya que es para presenciar glucosuria. Nosotros debemos tener un nivel de glicemia de mayor a 180 miligramos por decilitro. Creatinina en orina de 24 horas, que nos va a medir la cantidad de creatinina excretada en orina. Al no haber una buena filtración, no está dejando pasar lo que es la creatinina a la orina, por lo tanto, esta disminuye. Proteínas en orina de 24 horas, voy a medir la cantidad de proteínas excretadas en orina. De igual forma, al no haber una buena filtración, se deja pasar estas proteínas, por lo que los valores tienen que aumentar. La tasa de filtración glomerular, que va a evaluar el funcionamiento renal en base a los valores de creatinina en orina y en sangre, y se utiliza, como habíamos mostrado anteriormente, para evaluar el estadio de enfermedad renal crónica. En simples palabras, podemos decir que una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de lo normal, o baja, significa que tal vez tenga la enfermedad renal, ya que tenemos que basarnos en otros criterios más, como habíamos visto, la albuminuria, o daños anatómicos del riñón. Sin embargo, una tasa de filtración glomerular estimada muy por debajo de lo normal, significa que tal vez ya tenga una insuficiencia renal. La depuración de la creatinina, que compara los niveles de creatinina en sangre como en orina, y de igual forma, esta se va a ver disminuida. Y, finalmente, lo que es albuminuria, o también conocido como la microalbuminuria, que es un examen de pronóstico temprano, ya que va a medir la cantidad de albumina excretada en orina. Si esto no es tratado adecuadamente, de microalbuminuria, podemos llegar a presenciar lo que es ya la proteinuria, viendo valores elevados. Recomendaciones en la etapa preanalítica. Si un paciente tiene programado pruebas para un perfil renal, lo que debe de hacer es no beber agua en exceso, ya que esto va a generar dilución, tanto de los elementos químicos en sangre, como los elementos formes que se pueden llegar a observar, por ejemplo, en el examen general de orina. No realizar ejercicio extenuante, ya que esto puede llevar a que el paciente dé positiva proteínas en sangre, o incluso se desprendan más células epiteliales, y dando resultados falsos positivos. No tener actividad sexual. La contaminación de la orina con líquido seminal puede inducir la presencia de falsos positivos para proteínas, llegando incluso a alcalinizar el pH de la muestra. Evitar la recolección durante la menstruación. Esto para las mujeres. En caso de que esto sea muy necesario, se recomienda que las pacientes utilicen un tampón o que tengan una buena higiene para evitar la contaminación, y dar falsos positivos con hematuria en su resultado. La correcta toma de muestra por un examen general de orina. El paciente debe lavarse las manos y realizar higiene de los genitales solo con agua. Si bien las últimas actualizaciones de la CLCI nos indican que no es necesario realizar una higiene, nosotros todavía lo recomendamos para tener mejores resultados en los exámenes a realizar. Eliminar un pequeño chorro al inodoro, esto para la técnica del chorro medio, y continuar orinando en un recipiente de recolección y llenar hasta la mitad. Cabe recalcar que el recipiente de recolección tiene que ser adquirido en una farmacia, tiene que ser estéril y de primer uso. Una vez recolectada, se continúa orinando en el inodoro. No es necesario llenar por completo el frasco, ya que nosotros no evaluamos el volumen. Entonces, con que llenen mitad del frasco es suficiente. Cerrar el frasco herméticamente y llevar al laboratorio lo más antes posible. Para la toma de muestra de orina de 24 horas, el paciente debe seleccionar un día conveniente para el inicio de la recolección, ya que debe tomar en cuenta que toda la orina que se excrete en 24 horas, o es decir, en un día, tiene que ser recolectada. No puede desechar nada. Descartar la primera micción del día y anotar la hora exacta del inicio de la recolección. Es decir, que si empezamos el día de hoy, la primera orina la descarta y anota a qué hora fue esa micción. Mantener la muestra en un lugar fresco para preservar la integridad de los componentes. Vale decir que no debería estar expuesto directamente al sol, ni en un lugar que sea extremadamente caliente. Almacenar la muestra en una botella vacía de agua. Esto por criterios de rechazo de muestra. Si es que esta llegaría en una botella de refresco o cualquier otro tipo de botella, se la rechaza, por más de que el paciente la haya lavado. Tiene que ser una botella de agua. Y recolectar la última micción exactamente 24 horas desde el inicio del procedimiento. Vale decir que el día de mañana, la primera micción del día debe añadirla en la botella y de esa forma recién llevarla inmediatamente al laboratorio. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!